Nivel 8. Clase 34. Maravillas y milagros en conferencia en Georgia. Parte 2. Ahora hemos sacado estos dos libros muy importantes porque dice la Palabra de Dios que el pueblo se perdió por falta de conocimiento. Y también dice la Palabra de Dios que la mesa es inútil de los pobres. Luego quiere decir que el conocimiento es importante. Un obrero irá, un obrero colombiano que va a Adelbor a predicar el Evangelio para sobre Jesucristo. El reino de Dios va a andar equipado por el conocimiento y enviado a esta persona a hacer una gran diferencia. Es la razón de la cual sacamos estos dos libros de liberación, de guerras espirituales. Es importante que toda persona en el nivel mundial tenga estos libros. Hasta aquellos pastores, todos los líderes. Bájalo rápido. Y libertad y liberación. Cualquier persona que necesita liberación. Porque en tus libros puede hacerse también autoliberación. O como compañero, como otros cristianos, maduro de una fe. Puede ir criticando lo que dice acá. Puede hacerse ser libre, autoliberación, liberación personal. Venga. Venga, bájalo, bájalo. Los líderes de libros es libre de las opresiones. De las opresiones. Sí, este libro para ver. Así hermanos. Los líderes son dos de un punto. Tenemos, ahí está todo. Libros. De cómo hacer liberación. Porque yo puedo hablar de liberación, pero el cómo. Ahí se explica el cómo. Yo sí, como la autoridad de Jesucristo, todo está ahí. El cómo. Están ahí cómo crear, cómo crear equipo de liberación en la iglesia. Cómo limpiar su casa de demonios. Cómo limpiar sus hijos. Todo, todo está ahí. Todo está ahí. Y hay muchos testimonios ahí. Formulario. Todo, todo está ahí. Para que ustedes tenemos, aparte de tener una conferencia, esta conferencia que son gratis. Gratis para ustedes. Sencillo. Vídeos. Tenemos mucha información para que ustedes crezcan, crezcan, crezcan. Ya ustedes, si ustedes necesitan ayuda en Chile. Ya en Chile, ya tenemos ministerio en Chile. Ya perfectamente pueden buscarlo allá. Pues en México, tenemos México. Tenemos Japón. Donde usted quiera ahora que hacen todas partes. Tenemos Francia. Entremos en Suecia. En Colombia. En El Salvador. Tenemos muchos, muchos países ya. O sea, o sea, que usted se cuenta con este ministerio y ahí está en CEDES. Y ya parece que usted puede perfectamente buscar ayuda allá. Hermano, hay mucha información hoy en día. Mucha información hoy en día. Lo ha colocado una parte de la, de la, de la, de la conferencia. De ahí, de, de Georgia. Parte, porque hay que todo su uso. Eso es mucho, hay mucha. Esto, esto es muy grande. Esto es grande. Esto es, esto es, esto es, esto es extenso. Pero Dios está haciendo algo grande. Porque Él es grande. Él hace grande y grande porque Él es grande. Él es grande. Aleluya, mi Cristo. Es un hombre que ha armado a Jesús de Nazaret. Wow, tremendo la obra que hizo Jesucristo. Yo estoy bueno, por favor, vean esta parte de esta conferencia. Adiós. ¿Qué lo cuenta? El hombre ahora está súper bien, salvado. Y al secretario, a Dios, más, 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 sucursal y todo. Incluso a Él le ha bendecido mucho de este ministerio. Y ya para pensar el grupo de liberación de este ministerio. Y ya, y ya, entonces, hace ya liberación. A un amigo mío, ya murió. Esa persona que ya murió, fue muy avanzado. Cuando yo lo, me dice a mi amigo, dice, no, Rui, está amigo tuyo. Está ciego. Tiene la red, es altísima. Está ciego, no puede ir caminar. Está bien mal en Colombia. Y me fui a Colombia y yo lo busqué. Va a ser hermano. Pobre hombre. Ciego, hermano. Soy duro como usted, muchos amigos, ustedes del pan de amigos y todo el ciego que no puede ir a ver. Soy duro, hermano, duro. Hermano. A la verdad es que hay mucha brujería, hermano. Lo he enterrado por muchas cosas de este hombre. Muchas cosas. Le hago un poquito acá. Entonces, el monaco se va de aquí en el nombre de Jesús. Es bueno, yo no pienso que ningún demonio aquí, porque está aquí en esta conferencia. A todo el día, en el nombre de Jesús, a los arros, 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 a los arros. En el nombre de Jesús. La sangre de Jesús es suficiente. Es bueno, tú que tienes ningún poder. Y yo, de hecho, lo voy a dejar de explicar este cuarto. Fue aquí en el nombre de Jesucristo. Bien. ¿Ustedes como lo atiendo al hombre? No, el hombre, que fue ya de la misma sota. Estaba aquí, cuando empecé a inmediato, la casa ni siquiera. O sea, le cuentan incluso a él conmigo, que sacaban cosas raras de la casa. Pobre hombre. Y le alcanzó a ver. Ya todo. Y todo bien, que se casó puertas. O sea, ya empezó a ver, hombre, ya. Pero fue más tarde ya. Ya la tubería, la tubería. La tubería daña a muchos órganos. Entonces, conmigo a esos órganos ya, últimamente, ya. Ya, o sea, es más difícil. Lo voy a sacar donde cada gente que le dañan órganos. Aunque tiene el poder de... De Salado, que es poderoso. Pero aún así, eh... Por gracia que el hombre, el hombre, el hombre cristiano, incluso el hombre, eh... A su padre se dedicó bien y del corazón. No había el poder de Dios, el hombre se da firmado en la fe. Y... No, 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 no. No, 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 no. Pero, hermano, es un encuentro, hermano. ¿A lo que digas? Un encuentro, pues. Pero no tengan miedo, ¿qué? No tengan miedo. ¿Por qué? Porque aquí, aquí te digo, en lugar de las caquetas... Porque Jesús, hay victoria, ¿ok? Hay victoria. Si ustedes, hermano, ustedes van a ser guerreros, hombres, o guerreros, así que hay en el nombre de Jesús, hermano. Señor, no te ha tenido nada, por tanto. Sabrán que ha asustado, por tanto, Dios, a través de nosotros y de ustedes. En la victoria. En orden de cubrir las delancias. Y el mismo ahora, por un policía, lo de nosotros y acabando con los vecinos, como a veces, no sé qué problema es ese. Entonces, sí. El tipo de la brudería es un encuentro, ¿qué? O sea, con muñeco, con foto, con comida, con... En el momento en el Ministerio... En el momento en el Ministerio, yo pensé que yo podía más hacer liberación... Por teléfono. Por eso me mostró, el señor todo el mundo me mostró que sí podía hacer. Me llaman a mí. No, me hizo un cuñado. A Barocampo. ¿De acuerdo a Barocampo? Me hizo... Oye, eh... Florestal, en Colombia. Ella, que no quise hinchado, en sangre dentado, y no pueden cambiar. Que para caminar, tienen que, no se descargar los hombros, para salir, y para dormir. Le dije, ay, chiquita, 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 chiquita. Bueno, se explica, chiquita, chiquita. Y le dije, porque Jesús hizo con la pura del capario. ¿Sí o no? Jesús hizo con la pura del capario. Dice, llevé todas las enfermedades. Esa guía. Y vosotros, no es Jesús, todo. Y por su río, Jesús curado, todo Jesús. ¿Critiano? Sí. Califica, sí. Califica. Te marqué enseguida. Yo soy, yo soy persona que como, cuando yo puedo hacer algo, ya la pienso, puedo hacer de una o algo. Así yo que trae, así me lo sumo yo. Yo me lo formo así. Le dije, hermano, ¿y por qué eso fue, hermano? Si va a dar un domingo. Y por qué no, le marcas enseguida. Sí. ¿Me trae para llamar a teléfono? Sí. Va. Marca. Le dije, esa amarilla. Tuve amarilla. Ah, sí. No, tú vas a pasar bien, mi cuñado. Marilla, cuéntame. Ah, sí, mi hijito, ¿qué tal, tal, tal? Ok, ok, tranquila, ok, ok. Va a estar bien, va a estar bien, pero necesito que usted me tome una foto de eso. La evidencia. Siempre le cabe la evidencia. Digo, hay que te claren todo para que la gente hay que tener evidencia. Lo que pasa es un buen porque está sana, después se acuerda con tu hogar y la gente contiga. No, ¿qué está sana? Ah, te mentira. Porque trae evidencia. No, pero... Hermana, le dije, vamos a ver si mañana, lunes. Primera, lunes. Le llamo. Hermana, ya, el palabra por usted. No, no tengo toda la foto. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál es? Total, como el colegio, ya, tengo que pedirme la foto para verla. No, como el vuelo. Cuando envío la foto, wow, tremenda. Horrible. Le dije, vamos, ¿qué van a ti? Entonces, me sale una voz de aquel lado diciendo el teléfono. Ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya me voy. Recuerda que yo estaba arrancando el ministerio y yo no sabía esto. Ya, ni casi ni se cuento. Ya me voy, ya me voy. No, 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 quien está ahí, quien está ahí. Aguanta, muéntenme, quien está ahí. No, hombre. Mala, Alonso. Maronso. Dios, ahí, ¿qué mal, Alonso? Porque me regresamos con un teléfono conocido allá en Venezuela, Colombia, por allá, todas esas cosas, porque para mí, como yo no estaba en esto, yo no sabía que me salía. Ah, esto es todo, ¿qué? Si yo soy que te hagan así, asafado, ¿qué? Bien, 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 ¿qué? ¿Y qué pasó? Entonces, empieza a contar el espíritu del monaco. Ella sola, empieza el teléfono hablando, el teléfono hablando, para el teléfono, para la otra, de ella. Era que, no es muy buena, sino que, floretal, floretal, la vecina, le dio un jugo de maracuyá, con toda, hasta cuando no es el jugo, jugo de maracuyá, a ella, para que se lo tomara. Ella lo tomó un poco, pero el resto no lo tomó, sino se volvió al perro, la cartera, yo se tomó al perro, y el perro se murió enseguida. Bueno, entonces, aquí estoy yo, porque me enviaron. Una vez, una vez guiado, una mujer buena, mujer no se mete con nadie, un sumerce inicial, por aquí yo me encuentro. Tremendo, tremendo. Entonces, bueno, gracias a un Felipe, y ya la cosa, ya fue diferente, ya fue libre, ya la cosa, todo cambio, después empezaron a engasar, es decir, que quizás la herida, todo, bajar, todo, 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 todo. Entonces, esa puerta, lo diría, ok, vamos a ir a otra puerta, porque quiero ir a la ventaja, avanza, avanza, pero que enfocame en eso, que es muy clave, esa, lo de lograr, lo de ella, y estamos, que ustedes ya, con pesa, lo dirían, andan, van, eso lo vamos a hacer hoy, no perdemos eso hoy, imagínate, todo se va a hacer, ustedes van a salir, en 15, ustedes van a salir, en 15 iglesia, amén, reciban, 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 es verdad, es verdad, ya estamos dando tanto engaño, como cosa de verdad, no vamos a ser libre, es de verdad, es de conocimiento, bien, bien, otra puerta, grande, que entra mucha gente, mucha cosa, es eso, cae siempre, no sé, aunque ya lo menciono un poquito aquí, pero, me voy a encargar un poquito más, eso, los pactos, los pactos, los pactos, ¿por qué hace liberación, siempre enfocas en un pacto B? ¿cuál suena las males? ¿pecado propio? ok, bueno, ¿por qué la tenta personal? ¿pecado, ¿pecado propio? sí o no, ¿no es eso? te va identificando, ¿cuál fue? entonces, los pactos, esos pactos, esos pactos, son un común, cuando yo empiezo en el ministerio, hay que irme a dar cosas ahí, tremenda que, que, que yo quedo, que yo, y esto como un solucion, yo sé que pecado hablo, y esto como un solucion, esto es una campaña, bueno, voy a empezar a medir, eh, así que hay un hombre aquí, que es de la, la guitarra, no se llama Alonso, Alonso, ¿te acuerdas Alonso? hola, que vean este video Alonso, porque no está atropiado, ¿verdad? ¿sabes? se quedó a tomar, a mí, a mí, a mí, a, ¿cómo está a mí? a mí, y tal, mientras yo, a la oración, y me dijeron, no, 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 aquí estoy para todos, tú, ponte more, contesta aquí, ponte more, tranquilo, jajaja, y lo que yo creo que está hecho, y esto es para todos ustedes, yo creo que no hay nada de estar, de hombre con humildad, es porque hay gente que dar de la, 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 entonces, yo empecé, andan, 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 bah, incluso fue el lunes, lunes, empezamos el lunes, me fui como a la una de la mañana, me fui ahí, desde ese lugar, bueno, y que, el lunes como más, o sea, el más espectáculo, el más fuerte del cuento de él, era el taloso, y él era, pues, un hombre alto, delgado, alto, pero joven, de como 25 años entonces, muy alto, delgado, vea, tremendo lo que pasó ahí, porque, ese truco de muñeco, no lo dejaba a él, no lo dejaba a él, salga a flote, porque el abuelo, me decía, que el abuelo, se lo había entregado por un pasto, un abuelo, él ni siquiera conoció, dice, el abuelo, él dice, yo lo conocí, el abuelo, por un pacto, de sangre con un animal, no lo acuerdo, y dice, el abuelo, aquí un pacto, sí, el mío, y se me levanta, eso me queda delgado, pero yo, al levantarse, ay, es un pacto, primero que hice el talco, pero se me levanta, y el mío, y así, ahí me toquen, no la tocas, eso está arrancando, todo el interior, todo el siguiente, yo me estaba chimpando, y el mío, le da a tuyo, sí, y el pacto, y el pacto, el pacto para cumplirlos, y tú cumpliste, si yo compro ese, y yo, eso me dio, un personal, porque, el hombre de Jesús, vete para atrás, miraba con Alonso, Alonso, para atrás, y él, y Alonso, y él, y otra vez, tengo otra vez, de que estaba fundir, casi todo el tiempo, fue el espíritu del gobierno, Alonso, ese, desapareció, todo aparecía, y él, y yo, pero, y otra vez, y yo lo agarraba, y así, y le dieron, como veía ahora, y él, y él, y el pacto, y él, y el pacto, y el pacto, y el pacto, porque cada vez, y el pacto, 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 y le dieron, no, yo no sé nada de él, y mi información, de él, el que no decía, bueno, voy a parar, este cuento, y se acción, y le respondió, pero, aún de parada, porque, que cada vez, hay el espíritu, en una cueva, en frente, y es Alonso, el planito Alonso, no estaba ahí, no aparece, no aparece asustado, y yo, lo sentaba ahí, y le dieron, y esto, le debrazó, y estoy parte de Dios, uno de procurar, siempre, la obra, siempre, tranquila, la paz, parte de Dios, Dios, la expresión, la expresión, tranquila, pero, tranquilo, para la vida, un poquito, pero, como se, ayúdese, rollo, ese cuento, eso me revela, mi pacto, el pacto, de sangre, eso se mira, si, si, es mío, bien, pero, tú sabes, en que tu hombre, le perdió a Jesucristo, y, eso, en la cruz, hizo un pacto, de sangre, mira, con lo que, tú ves, el pacto, de Jesús, ese, el pacto, que era tan alzado, bajada a la cabeza, y se fue, y, ¿cuánta cosa fue? el pacto de sangre, teniendo, el pacto de sangre, de Jesús, que era tan alzado, un abrazo a Jesucristo, bajada a la cabeza, alzado, el pacto de sangre, el pacto de sangre, la vida, la vida lo dice, ¿qué, la vida lo dice? por falta de la revelación, ahora, como que tú, lo hablas, decimos mira ese hombre cuando digamos que esta cosa el hombre sido asustado porque es que ni por ahí se inclinó eso como que ustedes y se imaginan lo que yo no te decía y el hombre se fue decir que no conocía y dice ahora si yo entiendo porque yo a veces me comportaba de alguna forma que yo no me comporto así o a ver si entiendo eso por lo menos asustado me toca aplicar ya me toca aplicar otra aplicar el sábado no entiendo que cae por supuesto no sabe la palabra yo en esta universidad que sabe la palabra yo ya para ellos en un bocán pero el pacto el pacto hermano pero los pactos son muy comunes cuando nosotros o muchos de ustedes o algunos de ustedes han ido a la mamá en su ignorancia que está enfermo o ella venera a David del Carmen a la Guadalupe todos esos ricos han encontrado que incluso hasta hoy en día hasta su muerte entonces un pacto cae en el suelo que usted ya fue entregado a eso a escrito negro y dice que tremendo hermanos vamos a dejarlo ahí en la próxima continuamos con eso con esa conferencia así que esto va a hablar con la conferencia aunque eso fue tremendo pasó allá hermanos el pacto de sangre de Jesús en la cruz del Calvario hermanos queridos Jesús hizo una obra completica en la cruz del Calvario hermanos hay una cosa cuando alguien dice no que yo tengo colesterol alto que tengo alta presión que cáncer que dolor no sé que un cristiano que está en santidad con el señor va a la iglesia todo bien ama al señor Jesucristo y con esas cosas no tiene la revelación Cristo hizo todo en la cruz del Calvario enfermedades se la llevó lo dice la palabra de Dios dolores todo se lo llevó Jesucristo y con ese pacto de sangre de Jesús a el papá gloria a Dios gloria a Jesucristo hermanos hay que amar a Jesús hermano eso merece todo hermano todo todo y no agarramos nosotros nosotros como su misericordia para mostrarle esto hermano por eso hay que seguir en iglesia sigan hermanos que están en este video sigan sigan haciendo liberación crezcan víctima gente repartan los videos reparten los videos tenemos los cd toda esta conferencia en cd que usted puede bajar a su computadora en audio y usted puede repartir la evangeliza reparta entrega al pastor que no entiende repartan en la página de internet de a todos los libros todo 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 hay que seguir así es más el patrón donde fui allá que ya pertenece al equipo de liberación nuestro y ya me dijo anoche roger estoy cuadrando para hablar con los líderes para decir un poco otra vez allá a Georgia porque estamos estos bien cimentados bien porque entonces sacaron unos líderes ahí en liberación unos seis o diez personas ahí que hagan liberación fuerte porque ya empecé roger que empezaron a gente de otros hasta otros países a decir a mí así porque me conocen a mí otro país a decir a mí qué pasó que quieren eso y hay gente de otras iglesias ya buscándolo a este hombre hermano ya que incluso había un poquillo unos cuantos incrédulos hay pero ya 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 quieren liberación creen todo hermano hermano esto hay que seguirlo hermano escuchen ahora este pequeño testimonio esto es para largo pero a cortico ok está bueno el escrito hermano hay que seguir en otro Señor Jesucristo hermano para la honra y gloria siempre de él escuchen esta liberación que pasó esta liberación fue interesante ok interesante liberación analicen desde el comienzo desde el comienzo ah hermano qué pasó hermano qué pasó saliste te volviste nombre de eso habla no sé si se hace ningún espectáculo ¿está claro eso? ¿está claro? ¿está claro? ¿qué pasó? nombre de eso habla ¿qué pasó? ¿qué pasó? ahora responde toda la corte ¿está claro? ¿está claro? ¿qué quiere Jesús de Nazareno? ok ¿cuántos ángeles? ok ¿ella ha sido pecadora? sí, claro ¿para qué la quiere esa villa? ¿estos son pecadores? ella ha sido pecadora ¿para que te sirva? sí, claro ok ¿qué pasó? ¿tú has salido de este cuerpo hace rato? ¿a serio? ¿para que te sirva? ¿tú has escondido? ok ¿te cajas solo? ¿tú has escondido ahí solo? ¿contigo más? ¿tú eres el fe? ¿tú estás ahí? ¿cómo está tu efecto? ¿tú estás con el seno? nombre de estos habla ¿tú eres el fe? ¿tú eres el fe? ¿tú eres el fe? ok ¿cómo está tu efecto? nombre de eso habla ok no hables nombre de Jesús pero lo que depende del demonio más altra que está ahí el demonio que está ahí sale de esa oscuridad te puede estar en rodillas en la población ok ¿quién es el crimen? si estás de jefe ahí tú vas a recordar si estás de tu vida si estás de jefe y estás de tu autoridad es porque es algo que es autoridad nadie que tenga autoridad va a desconsolar con autoridad de hecho el demonio que está en ti te va a decir que tú eres autoridad está claro si estás de autoridad no se tiene la palabra de Dios porque la máxima autoridad es la palabra de Dios señor tú sabes y en la palabra de Dios correcto eso correcto aquí ninguno va a infligir la palabra de Dios no digo ninguno de usted ni yo aquí eso está imparcial lo que diga para ellos eso y punto está claro eso porque es la máxima autoridad está claro eso todo concepto nosotros es la palabra de Dios está claro eso tú eres un alto rango que se meten en la palabra de Dios porque es la palabra de Dios de nosotros está claro eso entonces eso va a tomar lo que está ahí por el primer rango que está ahí arriba de quien va a tomar lo más alto que está ahí arriba de quien va a tomar lo más alto rango que está ahí yo ordené que se presentara en el nombre de Dios de un más alto rango no bajo rango está claro eso se presentan en el momento en el nombre de Dios el número más alto que está ahí ¿O qué? ¿Estás ahí? ¿Quién eres tú? El nombre de eso responde ¿Quién eres tú? Habla